En la campaña México sin homicidios sabemos que para reducir la violencia letal es necesario fortalecer a las instituciones civiles. Las políticas de mano dura no funcionan. Una de las formas en las que se ha tratado de enfrentar la inseguridad es militarizando las tareas de seguridad pública. Cada vez hay más militares haciendo las funciones de policías en México. Recientemente se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Esta ley faculta a los militares y a los marinos para ejercer funciones de seguridad pública, es decir, para hacer las labores de la policía como la prevención del delito, la investigación del delito e incluso poder detener a personas y llevarlas al Ministerio Público. Las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina no están entrenadas para hacer las labores de policía, están entrenadas para hacer la guerra. Una estrategia de seguridad que se fundamente en la violencia no va a lograr reducir la violencia en el país. Por eso vemos que en enfrentamientos hay muchas veces no solamente la muerte de opositores que se enfrentan a ellos, sino también lo que es conocido como daños colaterales. Familias que iban en sus carros a algún lado o personas que iban caminando en la calle. Algunos estudios han mostrado que por cada enfrentamiento que hay en el país, la violencia letal se aumenta a corto y a largo plazo. Si hay la presencia de fuerzas federales, especialmente el Ejército, el aumento de la violencia letal es aún mayor. La presencia de militares y marinos en las calles no nos ha hecho más seguros. En todo caso ha generado mayor violencia. Hoy los incentivos están puestos para que haya el mayor uso de la fuerza letal por parte de las instituciones de seguridad. Para tener una seguridad que funcione necesitamos instituciones que confíen en los ciudadanos y ciudadanos que confíen en las instituciones. Necesitamos una estrategia de seguridad que vaya retirando a los militares de las calles paulatinamente. A la par necesitamos un plan de formación de policías que sustituyan los militares que hoy están en las calles. Reducir la violencia letal no solo es necesario sino posible. ¿Qué esperamos para hacerlo?